Y la señorita me dice, bueno, entonces, por políticas de KFC, no te podremos contratar, al igual si tú fueras una persona con ansiedad, tampoco te podríamos contratar. Mi nombre es Mariana Vargas, yo estaba postulando a trabajar en KFC como miembro de equipo, y lo que me pasó fue que yo ya había pasado las entrevistas, ya había pasado los exámenes que te hacen psicológicos y de inteligencia, me parece. Ya los había pasado y una señorita se estaba contactando conmigo para que firme los documentos. Y cuando yo ya había firmado alguno de esos documentos, en uno de ellos en específico, estaba destinado ese documento a que yo declare que no me encontraba dentro de una población vulnerable por COVID. Y en una de esas preguntas me preguntaban si tomo alguna medicación. Entonces yo marcó que sí, y abajo había una casilla en donde me preguntaba qué medicación estás tomando. Y no me dejaba escribir qué medicación tomaba, Entonces yo me contacto con esa señorita que me estaba ayudando e informando lo que tenía que hacer. Y le digo, señorita disculpe, no me permite escribir qué medicación tomo. Y la señorita me dice que yo le diga qué medicación tomo y con qué diagnóstico. Entonces yo le digo que tomo miltafapina y fluoxetina con diagnóstico de presión. Y la señorita me dice que mi proceso no puede continuar. O sea, no podía seguir firmando mis contratos. Todas las personas tienen derecho al trabajo, incluidas las que padecen ansiedad o depresión. En nuestra legislación, el artículo 2 de la Constitución prohíbe toda forma de discriminación, incluidas las de salud. Y el artículo 23 establece que ninguna relación laboral puede disminuir derechos o afectar la dignidad de los y las trabajadoras. Por su parte, la ley 27.27.0 sanciona con multas administrativas e incluso con el cierre de establecimientos que discriminen o traten desigualmente en sus ofertas de empleo o requerimientos de personal. Aquí es importante detenernos en algo. Las personas, todos los peruanos y peruanas, tenemos derecho a acceder a un puesto de trabajo y solo ser excluidos por causas justificadas. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Por la naturaleza o las características del puesto, no de las personas. Si el motivo de exclusión es la ansiedad o la depresión, estaríamos frente a un acto de discriminación. ¿Qué hacemos frente a ello? Apenas conozcamos un hecho de este tipo, hagamos la denuncia a Zunafil y, en paralelo, evaluemos la posibilidad de realizar una demanda laboral o constitucional de amparo para restablecer el puesto perdido o poder establecer una indemnización a la persona que ha sido afectada. Muchas personas también se han visto afectadas por esto mismo, pero no han sabido que no era algo que se podía hacer. O sea, lo veían como, voy a evitar decirlo para que no me pase esto, cuando eso no es algo que se debería ocultar porque no tiene nada de malo. Simplemente el hecho de ocultar o que las personas busquen ocultarlo, porque muchas personas, lamentablemente, que me han escrito también, ocultan, porque era como una pregunta donde simplemente ponía que no y se ocultaba el hecho de que esa persona tenía una enfermedad mental. Entonces, el ocultarlo causa que, fomentando este estigma, hacia que las personas no quieran tratarse, no quieran aceptar que tienen una enfermedad y no tiene nada de malo. Muchas personas incluso se han quejado de que yo me he quejado, como si estuviera mal reclamar un derecho básico, como es el derecho a trabajar, ¿no? Pero las personas simplemente al escuchar depresión decían es incapaz de hacer las cosas cuando no es así. Esas acciones que toma KFC y otras empresas también perpetúan el hecho de que se siga formando este estigma hacia las personas con enfermedades mentales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!